Y formativamente hablando, la semana deparó muchas novedades. Redes Telecom, por ejemplo, destaca que ONU ha incrementado su margen operativo un 10,6%. Por otro lado, la consultora OESIA va a ayudar a los autónomos y las micropymes a mejorar su tecnología. Por otro lado, la crisis sigue dando el que hablar. Computing destaca que en 2008 hubo un 20% menos de operaciones de compra en el sector tecnológico que en el año anterior. Y por otro lado, TIC Pymes asegura que las pymes siguen pagando la escasez de crédito con un aumento de los impagos. Por su parte, Channel Partner habla de los nuevos ultraligeros de Toshiba que vienen con telefonía de última generación incorporada. Además, como vídeo de la semana, dos directivos de Red Iris hablan de los retos de la comunidad para 2009. Red Iris Nova y su integración en un marco internacional. Además, en BPS nos hemos hecho eco de cómo el PC va a transformarse en los próximos años. Por otro lado, también vemos cómo la firma de mensajería MRW crea su portal del empleado con ayuda de tecnologías de Microsoft. Y por último, también vemos cómo el grupo hotelero El Fuerte se vuelca en el conocimiento de sus clientes gracias a la implantación de SAP CRM. ¡Gracias! ¡Gracias!